Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión de las Jornadas Doctorales organizadas por estudiantes de doctorado en literatura de la Universidad de Chile, que se titula Repensar la investigación literaria en tiempos de crisis. Este espacio busca generar una instancia para que estudiantes de programas de doctorado en literatura y académicos y académicas compartan y dialoguen sobre sus líneas temáticas desde una reflexión crítica. En este sentido, a lo largo de estas sesiones nos hemos reunido en torno a las siguientes preguntas. ¿De qué manera socializar las investigaciones en este nuevo contexto? ¿Es necesario repensar la investigación literaria para el futuro? ¿Cuál es la función social de nuestra disciplina? Y por último, ¿es posible acercar a lo público lo que se produce en la academia? Hoy, al mediodía, asistimos al conversatorio entre dos egresadas del programa de literatura de la Universidad de Chile, Claire Mercier y Fernanda Moraga, que fue titulado Investigación y posibilidades de descentralización de los estudios literarios en Chile, y en este momento damos inicio a la segunda mesa de trabajo propuesta por estudiantes del doctorado en literatura de la Universidad de Playa Ancha y que tiene como título sobre la función social de la literatura. Yo soy Macarena Mallea, estudiante del doctorado en literatura de la Universidad de Chile y voy a oficiar como moderadora externa de la mesa. Antes de comenzar, agradezco enormemente a Álvaro González, que hace posible que esta actividad sea transmitida en vivo mediante la plataforma de Facebook Live de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra institución. Ahí mismo, ustedes, auditores y auditoras, pueden realizar sus preguntas en torno a esta discusión. Los participantes de esta sesión los voy a presentar en orden de sus intervenciones. Luisa Edombrosetti es candidata a doctora en literatura hispanoamericana contemporánea, magíster en literatura chilena hispanoamericana de la Universidad de Playa Ancha, es profesora y licenciada en filosofía y educación por la Universidad de Valparaíso. Es docente de educación media y escritora. Actualmente se dedica a la investigación como tesista en el Fondisit Regular Los Nudos de la Memoria, el Testimonio Chileno y Venezolano Contemporáneo, a cargo de la doctora Daniuska González. Sus áreas de interés son la poesía chilena de postdictadura, Testimonio y Violencia sobre el Cuerpo de las Mujeres. El título de su presentación es Reconstrucciones al interior del género testimonial, la condición facticia en algunos testimonios chilenos sobre la dictadura. Nos acompaña también Patricia Péndola Ramírez, candidata a doctora en literatura hispanoamericana contemporánea por la Universidad de Playa Ancha, es magíster en literatura chilena hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, licenciada en literatura y lengua hispánica y profesora de castellano por la misma Casa de Estudios. Se desempeña como docente en lengua y literatura en educación media en el Colegio Alemán de Valparaíso, con especial énfasis en las áreas de pedagogía, coordinación y jefatura del Departamento de Lenguaje. Perdón. Actualmente desarrolla la investigación en el ámbito de narrativa postcolonial desde la perspectiva de la literatura comparada. Además, forma parte del equipo de la doctora Dayana Dacimento dos Santos, que dirige la Cátedra Fecnau de Maganiáins, vinculada al Instituto Camoes, y en el proyecto CONICIPAI de subvención a la instalación en la academia. Su presentación se titula Miradas Postcoloniales y los Tiempos de Crisis. Enrique Cisternas Rossell es estudiante del doctorado en literatura hispanoamericana contemporánea de la Universidad de Playa Ancha. Es profesor de lenguaje y magíster en literatura chilena e hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sus líneas de investigación estudian las expresiones de la literatura en entornos digitales y hoy nos va a presentar su investigación que se titula Literatura expandida y poéticas de la expansión en la literatura digital latinoamericana. Por último, contamos con la presencia de Cecilia Olivares Coik, quien va a oficiar como moderadora interna de la mesa. Cecilia es candidata a doctora en literatura hispanoamericana contemporánea de la Universidad de Playa Ancha. Es licenciada en educación de la Universidad Andrés Bello, profesora de literatura y lengua por la misma casa de estudios, y licenciada en literatura creativa por la Universidad Diego Portales. Se desempeña como docente en lengua y literatura en educación media en Viña del Mar y educación superior de la UNAV, con experiencia y especialidad en las áreas de enseñanza de la literatura, literatura hispanoamericana contemporánea, crítica literaria y literatura chilena contemporánea. Actualmente desarrolla sus investigaciones en torno a la narrativa hispanoamericana contemporánea, con especial énfasis en el estudio de la imagen, la narrativa y el cuerpo para la narratología de la violencia política. La investigación que nos presentará hoy se titula Narrativa e imagen fotográfica, formas y dispositivos para una narrativa de la violencia. Nos dejo entonces, acompañados de Cecilia, quien va a moderar la mesa. Gracias Macarena. En primer lugar agradecer el espacio que se nos ha dado para poder presentar nuestros trabajos y así también poder nutrirlos con el diálogo que se genere en la mesa. Para partir voy a dar la palabra a Luisa Edombrosetti, que nos va a contar sobre su proyecto Reconstrucciones al interior del género testimonial, la condición facticia en algunos testimonios chilenos sobre la dictadura. Buenas tardes. Quiero agradecer también esta oportunidad de escuchar también y compartir los trabajos doctorales. Queda un poco largo el título de mi investigación, así que voy a tratar como de explicar un poco a partir del título, ¿cierto? Que es lo que estoy trabajando. Bueno, voy a compartir. Dentro de este título hay palabras que son muy importantes, que es, por ejemplo, la condición facticia que van a tener los testimonios chilenos sobre la dictadura. Y parte, ¿cierto? Posicionando también el género testimonial. Como un género híbrido, mestizo, un género que se nutre de otras disciplinas, de otros géneros. Entonces, también irrumpe desde ahí para comprender que cuando hablamos de testimonios siempre pensamos en la víctima, en las personas que han sufrido tortura, en este caso, en la dictadura chilena, personas que desaparecieron, personas que murieron, y los testimonios que hemos conocido, que son abundantes, se nos presenta siempre el testimonio, ¿cierto? En la voz de la persona que ha padecido su vulneración de derecho humano. Y acá, en este corpus que yo trabajo, la condición facticia, voy a cambiarlo ahí, se refiere a una palabra que está afectada por los hechos. Eso es, en palabras más simples, hablar de facticidad. Y en el corpus de esta investigación, lo que se toma es, primero, periodistas chilenos, ya que se han encargado de reconstruir esta memoria. Por eso esta tesis está también inscrita en un fóndesis, ¿cierto? Como lo decían al principio, de saltar un poco estos nudos de la memoria. Y la novedad que podría tener esta investigación, es que la voz que se analiza, la voz que se estudia en este proyecto, es la voz del torturador, o de la torturadora. Entonces, acá hay un vuelco que hacen estos periodistas escritores para mostrarnos que ya se ha refrendado, ¿cierto? la historia, digamos, de los vencidos, la historia de las víctimas, ya se han hecho los informes de derechos humanos, tenemos más o menos ciertas cifras, conocemos los lugares de tortura, tenemos de primera fuente a veces los testimonios de las personas que fueron vulneradas, pero es distinto cuando el escritor se acerca a entrevistar a quien ha sido, ¿cierto? condenado o está en la impunidad, ¿cierto? de sus delitos, pero que claramente están todos los registros y todas las evidencias, ¿cierto? verificables sobre los hechos que ocurrieron, ¿ya? Entonces, acá el vuelco es muy interesante, mirarlo desde el gimnasio testimonial, porque se presentan descubrimientos, ¿ya? Se pueden asociar esos vacíos que quedan bajo los pactos de silencio que hubo en dictadura. Entonces, por ejemplo, Javier Rebolledo, Nancy Guzmán, y otros periodistas que se unieron para hacer un libro sobre Álvaro Corbatán, encaran a estos personajes, ¿ya? encaran a estos personajes y también indagan sobre el tema del mal, ¿ya? Sobre todo tomándolo como de Hannah Arendt de la banalidad del mal que ellos empiezan a observar en estas personas que han sido sindicadas como torturadores, ¿ya? y causantes de muerte. Usan para eso distintas técnicas y acá, ¿cómo se une con la literatura? Es porque cada periodista, escritor, le adereza, le da su estilo literario. A veces cuando uno está leyendo alguno de los libros de Javier Rebolledo como La Danza de los Cuervos, La Teología de los Cuervos, pareciera que uno está leyendo narrativas, novelas solamente por la forma en que desarrolla todo su estilo literario. Entonces, no solamente está el valor, digamos, ético que puede tener esta propuesta o epistemológica que puede tener la propuesta, sino también el valor estético. ¿Ya? Los saltos de tiempo, cómo se va narrando la historia, cómo se observa el personaje, cómo se habla, ¿cierto? como un mediador de este torturador. ¿Ya? Porque lo que hace el periodista es mediar, ¿cierto? el testimonio del torturador y haciendo también su propia reflexión. ¿Ya? Cada uno de estos investigadores lo que hace es también poner su parte subjetiva, ponerte como sujeto y poder también decir lo que ellos piensan. Es muy interesante cuando leemos relatos como el de Ingrid Olderrock, la mujer de los perros, de Nancy Guzmán, una mujer que torturaba mujeres a través de perros que ella adiestraba para poder violar a mujeres, abusar de mujeres. ¿Ya? Es muy impresionante también emocionalmente ver cómo Nancy Guzmán le hace estas preguntas sobre estos temas y ella como así totalmente indiferente. O sea, para ella dice es una estupidez, algo ridículo, son cosas que se inventan, pero está el testimonio de las víctimas. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia que tiene el testimonio. El testimonio podemos ver acá en estos libros la comparación entre los registros, el testimonio de la víctima y luego en contraste con lo que dice el torturador y la torturadora. ¿Y cómo se nota en ese relato esta banalidad sobre lo que tenían que hacer? ¿Ya? Solamente remiten a no, yo hacía ciertas funciones, ¿cierto? Por supuesto que niegan todo esto que tenga que ver con muerte o desaparición o tortura, pero dicen dónde estaban, dicen dónde trabajaban, dónde, en qué lugares, cierto, específicos, en qué cuarteles estaban y se refieren solamente a su función, ¿Ya? a las funciones que tienen. Entonces acá los elementos literarios son muy interesantes porque no, no se frivoliza, ¿Ya? Sino que solamente se adereza el estilo, ¿Cierto? Se une el estilo a una propuesta que también viene desde el periodismo, ¿Ya? Desde el género testimonial. Y volviendo al tema de Ingrid Oldrock, que creo que es un texto bastante interesante de conocer, ¿Ya? Y de leer y de releer, es que Nancy Guzmán relata en esta parte, como de la parte estética, ¿Cierto? De su testimonio es, ella va a su casa, va a la mujer, va a la casa de esta mujer torturadora y ve pegada un afiche en un automóvil que dice yo amo a mi perro, ¿Ya? Entonces, ahí Nancy Guzmán se hace muchas reflexiones, se hace preguntas, ¿Cierto? Se ve intimidada también por esta persona porque estos periodistas escritores también son intimidados. En el año 2018, Javier Rebolledo se le presentó una demanda de parte de la familia de una persona sindicada como torturador que de hecho está condenado por delitos de deshumanidad. Entonces, claro, cuando empezamos a pensar sobre la función social, me voy a adelantar un poquito, que tiene, por ejemplo, comentar acerca de estos temas que yo creo que en Chile que estamos viviendo momentos de crisis política que vuelven a aparecer muertes, que vuelve el tema de la reconstrucción de la memoria, que no hemos terminado recién este capítulo terrible de la dictadura y nos estamos enfrentando nuevamente a muchas vulneraciones de derechos humanos, cosas que no se pensaba que podían ocurrir nuevamente, las estamos viendo aparecer y ahí revuelve, ¿Cierto? el tema de la memoria del mal intrínseco que hay en estas personas o de cómo estas personas que Janaren por ejemplo dice se ven personas normales, ¿Cierto? un aspecto muy cotidiano, no parecen así como unos monstruos, pero esta moralidad del mal hace que presenten sus acciones como si fuese un trabajo completamente rutinario, ¿Cierto? y no tuviera una connotación como nosotros lo podemos ver a partir de los derechos humanos y a partir de la reconstrucción de la memoria, ¿Ya? Entonces, estos testimonios que son mediados por los periodistas escritorios, narradores, evidencian este vínculo de la literatura a esta condición facticia que tienen porque es una palabra, no una palabra totalmente ficcional, sino una palabra apegada a los hechos, o sea, existen los hechos, existe la revelación de los hechos y la escritura de ellos en el testimonio. Entonces, yo siempre pensaba cuando lo leía, todo este tipo de atrocidades que estaban ocultas, todos los pactos de silencio, que el testimonio logra sacar, logra complementar, logra unir a través de la voz del torturador, quiebra, ¿Cierto? en la historia de Chile, ¿Ya? quiebra esta historia de muerte, como dice en el Richard, la ausencia de sepultura es lo más terrible que le puede ocurrir a una persona, es lo que le permite vivir, no le permite vivir ese duelo, y mediante estos testimonios se pueden unir, unir versiones, verificar lo que ya se sabe, pero también mostrar a estos personajes, a estas personas que fueron capaces de actuar sin la menor conciencia de lo que se le hacía a otro ser humano, ¿Ya? Y no solamente yo he estado viendo el tema del mal en Janara, sino también en otras teorías del Beni, en otras teorías también de filosofía acerca de cómo se puede encarar este tema del mal, y también cómo las mujeres que fueron torturadas sufren una doble violencia, ¿Ya? No solamente la violencia física, también una violencia sexual, ¿Ya? Los cuerpos de las mujeres fueron cuerpos usados para la violación, y fueron cuerpos que no importan, ¿Ya? Cuerpos que no importaban, como diría Judith Butler, cuerpos que estaban ahí y que cualquiera, ¿Cierto? los podía tomar, incluso con versiones animales, objetos, y eso hace que la condición de las mujeres sea doblemente torturada en el fondo, ¿Ya? Y que esas heridas no solamente son físicas, son heridas morales, heridas emocionales, que es necesario traer al presente, ¿Ya? Retornar al presente, reconstruir, esta memoria que a veces es muy frágil, ¿Ya? Así que eso me gustaría como para resumir un poco el proyecto, y quedo por supuesto atenta a cualquier pregunta que quieran hacer. Gracias, Luisa. Yo quisiera, a raíz de lo último que estabas señalando, me gustaría que si es que podrías desarrollar un poco la idea de qué forma esta producción literaria que nos muestra se reinscribe como una nueva forma de visibilizar el trauma y la violencia. Claro, lo que pasa es que es otra, ¿Tú te refieres porque testimonio al torturador? Claro. A eso te refiero. Sí, mira, es súper interesante una pregunta que me han hecho de otra forma si por ejemplo un lector podría llegar a empatizar con el testimonio de un torturador, por ejemplo. Porque cuando ellos testimonian, como yo lo decía anteriormente, no testimonian sus crímenes. Ellos se ponen en una posición también como que no, yo me vi forzado a hacer tal cosa, yo solo obedeci órdenes. Hay una ausencia de conciencia moral que es pero tremenda. Y yo creo que es al revés, ya que esta forma de narrar es un nuevo decir, ¿cierto? Un nuevo decir que a partir de este testimonio y que este género también es más amplio de lo que uno pensaba. Cuando uno piensa en género testimonial, piensa solo en el relato de la víctima, en el testimonio de la víctima. Y cuando nos enfrentamos a estas otras voces, son absolutamente perversas, ¿cierto? Es muy difícil que una persona pueda empatizar con ese tipo de testimonio porque se está verificando con los hechos y por eso acá la condición facticia es tan importante en esta forma de testimonio. Bien, Luisa, tremendo, tremendo tema y sin duda nos deja pensando harto también sobre cuáles son los componentes que se necesitan finalmente para poder generar la justicia de estos hechos, ¿no? Al parecer cada vez que volvemos a recapitularlos nos volvemos a resensibilizar y con ello también vuelven a surgir infinitas preguntas. Bien, vamos a dejar las preguntas de todos los expositores para el final, por lo que continuamos con Patricia Péndola y su trabajo Miradas Postcoloniales y los Tiempos de Crisis. Ya, buenas tardes, muchas gracias Ceci por la moderación, ha sido muy grato volver a encontrarse con Luisa, con Enrique, con Cecilia también. Yo voy a plantear algo que es un tono bastante más distinto y bien personal porque tampoco mi tesis se llama así sino que ese fue el título que le puse a esta presentación, ¿cierto? Voy a compartir con ustedes también un PPT. Ahí, ya, el título se lo puse ahora como les digo, tengo que ver cómo es que se hace esto, nunca me acuerdo. Se supone que hay aquí una, ay, qué tontera, se supone que hay aquí una, un, un, aquí ya, aquí lo encontré. Ya, bueno, les cuento un poco de qué se trata esto. Yo trabajé una tesis en literatura comparada postcolonial, ¿cierto? Se llama así Formas de resistencia a los discursos hegemónicos, Chile y Portugal en diálogo postcolonial. Ahora, ¿cómo, cómo fue que empecé con esto? ¿O cómo fue que llegué a esto? Yo andaba, estaba, había trabajado a Alejandro Zambra, la autoficción, la autoficción biográfica, ¿cierto? Los límites difusos entre la realidad, la literatura, ¿cierto? La ficción y la biografía, ese era mi tema y cuando llegué a la UFLA conocí a Dayana Nacimiento dos Santos que fue la que me preguntó si trabajaría en literatura portuguesa y yo no no hablaba portugués, nada de portugués y le dije que no. Pero, a ver, no encuentro lo que les quiero mostrar. Perdón. No, no lo encuentro, espérense un segundito. Yo, como, 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 eh, que ganan la presentación, yo trabajo en el colegio alemán hace mucho tiempo y el 2016, a finales del 2016, el colegio, eh, me invitó a participar en un, en un, en un intercambio acompañando a los alumnos de ese, de ese, de ese nivel, ¿cierto? Ser segundo medio, creo, y me fui a finales del 2016 a Alemania y iba a estar hasta comienzos del 2017 a un pueblito en el sur de Alemania y viajamos en diciembre para ver una feria de navidad, ustedes creen que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, eh, en una, en un pueblito francés que se llama Colmar que limita con, con Alemania y ahí me encontré con esta, este, esta funda de cojín de un elefante y quien vendía la funda de cojín de un elefante, eh, era una mujer, eh, yo creo que afrodescendiente, que hablaba perfecto francés y que vendía esto, me demoré mucho en decidir a comprarlo, al final dije, si no lo compro, me voy a arrepentir, estaba hecho en mano, estaba despunteado a mano y me lo, me lo, me lo traje ahora de Chile, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque después conocí a Dayana y Dayana nos pasó, entonces, eh, nos empezó a pasar literatura en portugués, yo no leía portugués, empecé a leer teoría en portugués, me bajé un diccionario al, al, al celular, ¿cierto? Y empecé a leer en portugués y me, empecé a entender el portugués y la primera novela que leí en portugués es, es, el viaje del elefante, de ahí, por eso, en la, la funda, el viaje del elefante y en buenas cuentas lo que yo les puedo decir que yo me subí a ese elefante y ese elefante que era la literatura en portugués, ¿cierto? Me subí a ese elefante la primera vez que, que yo empecé a leer este libro venía en la micro porque yo no manejo y yo en la micro en el colegio y leí este texto que se los puedo traducir porque ahora puedo traducir el portugués, ¿cierto? Que dice así, ¿cierto? La reina susurraba una oración principiaba ya otra cuando de repente se interrumpe y casi gritó tenemos a Salomón ¿qué? preguntó el rey perplejo sin percibir la intempestiva invocación al rey de Judá Sí señor Salomón el elefante ¿y para qué quiere un elefante aquí? preguntó el rey y algo molestado molesto para el presente señor para el presente del casamiento responde a la reina poniéndose de pie eufórica exiladísima bueno yo les cuento la novela se trata justamente de que el rey Juan tercero de Portugal tiene que hacerle un regalo al artiduque de Austria y no tiene ningún regalo importante para hacerla hasta que la reina recuerda a este a este elefante que tenían en un pesebre ¿cierto? y que les ocasionaba solamente gasto entonces la novela se trata en el fondo de la travesía que hace el elefante que se llama Salomón ¿cierto? con su cuidador que se llama Supro que es un indiano es un hombre que viene de la India en el 1651 desde Lisboa pasan por Valladolid y después llegan a a a Viena ¿cierto? y los encuentros culturales estos encuentros como una especie de choque de cultura entre la edición que tiene el indiano el protagonista que es Supro y y los españoles los portugueses los españoles los austríacos y ahí se van viendo entonces las diferencias de cosmovisiones ¿ya? y y los otros otros tipos de de conflictos ¿cierto? entonces mi primer encuentro con con la fuerza que tiene el trabajo de literatura comparada fue cuando me encontré con la palabra cornaca y la palabra cornaca yo tenía mi diccionario en el celular busqué cornaca en portugués y me salía cuidador de elefantes y entonces perdónen la ignorancia pero yo no no tenía idea porque no tenía idea hasta ese momento que Portugal había tenido un enclave colonial en la India y que se hablaba se habló mucho tiempo durante el largo siglo portugués en la India y por eso la palabra cornaca es una palabra que si bien viene de un idioma de la India del concani de la India es una palabra portuguesa es una palabra que manejan los portugueses entonces ahí fue como la primera el primer impacto que tuve yo con la literatura comparada ¿cierto? entender cómo se va configurando un mundo a través de estos otros idiomas de estas otras lenguas y nos vamos acercando a la identidad o a las múltiples identidades de estas otras lenguas a través de esto que Machado Pechó habla de las palabras fantasmas ¿cierto? estas palabras que solamente tienen una traducción pero que son originalmente de otro país ¿cierto? Bueno y ese trabajo que hice en torno a la novela El viaje del elefante me permitió a través de la literatura de Machado Pechó de la teoría de ellos de la literatura comparada acercarme al concepto de imaginario ellos exponen la manía ¿cierto? la fobia el rechazo a la cultura extranjera el sentir que la propia es superior a la cultura extranjera ¿cierto? la filia que es la admiración mutua y finalmente una otra visión ¿cierto? que no tiene un juicio positivo ni negativo y del elemento extranjero y esos fueron mis primeras ejes de investigación ¿cierto? entonces después comencé con el proyecto de tesis tenía el viaje del elefante ¿cierto? después leí una novela de un mozambiqueño que había vivido en Goa que es el nombre del enclave postcolonial portugués que escribió esta novela o último leer de Manu Miranda la última ¿cierto? el último mirar o la última mirada de Manu Miranda y finalmente la novela chilena de Eduardo la Barca Buta Malón que es el gran levantamiento promovido por Pelántaro y ese fue mi proyecto de tesis en el proyecto de tesis la hipótesis es esta ¿cierto? es ver de qué forma estos pueblos colonizados por los ibéricos Goa Chile el pueblo mapuche ¿cierto? el pueblo mapuche y el enclave en Goa ¿de qué forma articulan literaturas de resistencia? ¿ya? y entonces mi propuesta era que era posible observar en las tres novelas cuestionamiento a las prácticas colonizadoras cuya persistencia se expresaría en nuevas formas de colonialismo de los poderes hegemónicos hacia las culturas consideradas periféricas ese era como lo principal de mi de mi hipótesis de investigación y la idea era poder vincular entonces la novela de Saramago premio Nobel ¿cierto? europeo ¿cierto? con la novela de Mozambiqueño ambientada en Goa que no es muy conocida en Chile ¿cierto? hablando de la costa y con una novela chilena que de alguna manera con mucho respeto se aproxima a la visión o a la cosmovisión del pueblo mapuche entonces en una primera instancia me voy a saltar esto yo empecé con una novela con un trabajo de tesis que lo pensé de manera poscolonial y leyendo a otros críticos a otros teóricos periféricos por ejemplo Ana Mafalda Leite por ejemplo Silvia Rivera Cusicanqui descubrí primero que las novelas que reivindican al pueblo mapuche no son novelas postcoloniales sino que son anticoloniales descubrí también ¿cierto? que la resistencia de los pueblos mapuche se debe justamente a que ellos viven una situación de colonialismo tremendamente violento de violencia simbólica aparte de la violencia que nosotros vemos a través de la televisión ¿cierto? la criminalización del pueblo mapuche ¿cierto? la estigmatización como personas borrachas violentas flojas las mujeres son brujas ¿cierto? o son la china son la nana ¿cierto? son todos ladrones ¿ya? es como esa la la el imaginario deformado de los mapuche ¿cierto? y frente a ello frente a ese imaginario la literatura mapuche y en el caso de Eduardo Labarca la literatura que quiere dar un espacio al conflicto que tiene el pueblo chileno al estado chileno con el pueblo mapuche quiere dar ese espacio que lo pone en discusión ¿cierto? entonces finalmente entre mis conclusiones es que si el colonialismo persiste en las relaciones globales en la distribución de tareas y remuneraciones en las prácticas hegemónicas que jerarquizan saberes el saber y la crítica nuestra labor académica y nosotros en la academia y docente es trabajar por descolonizar nuestras autopercepciones y nuestras epistemologías porque finalmente lo que plantea en la en la acá Rivera Cusicanqui habla de generar enlaces sur-sur o sea África Asia América Latina para nosotros mismos levantar nuestras propias categorías epistémicas eso es lo que propone Rivera Cusicanqui ¿cierto? y lo que propone Boaventura de Sousa Santos que es portugués ¿cierto? él plantea esto de que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo y pienso que nosotros tenemos que abordar ese desafío ¿cierto? de de tener una comprensión que se haga cargo de nuestra forma de ver de nuestra forma de entender de incorporar aquellos otros saberes que no es en la lógica del cojito el gozum que que recogen otras miradas otras intrusiones otra cosmovisión que posiblemente compartimos nosotros sin sin tener mucha claridad de que es así ¿cierto? Bueno eh finalmente vinculándolo a la temática que nos convoca la crisis del COVID-19 me me llevó a a partir digamos de los intereses y de los temas desplegados en la tesis a participar en alguna instancia de por vía remota como lo tienen que haber hecho ustedes también pude asistir a una lectura la presentación del libro La otra resistencia de literatura mapuche huiguitse ¿cierto? pude asistir también a la presentación del libro Por cima tu mar de la brasileña Débora Dornela ¿cierto? organizado por la Upla también pude asistir a la exposición Cómo descolonizar mi investigación de la expositora y mi amiga Monserrat Madalega Caro ¿cierto? en el espacio que genera Rubí Carreño hacer cantar la maravilla esa esa conversación estuvo tremendamente reveladora en en esto que les estoy diciendo o sea citemos ¿no? citemos a teóricos de la periferia a teóricos que la hegemonía del poder académico los considera marginales que los que los relega citémonos conozcámonos a través de lo que plantean ellos ¿cierto? después tuve la posibilidad de asistir a a a una charla que dio la poeta angoleña Kanginbu Ananás ella estaba en Angola y había Dayana había convocado gente de todas partes de de o sea de muchas partes había gente de Alemania gente de distintas partes de Chile de Argentina de Brasil y además no solamente académicos no solamente escritores no solamente poetas gente que se interesa por la literatura gente que tiene una conversación en que incorpora la literatura y que se sienta reflejada por las problemáticas que plantea la literatura también pude participar en el primer coloquio de Valparaíso en su dimensión transcultural hablaron largamente del pueblo mapuche en esa ocasión y me tocó a mí por instancia de mi profesora dirigir un taller aproximación a la cosmovenida y la literatura mapuche en la en una universidad en Brasil entonces en ese sentido el trabajo de de Montserrat Madariaga como descolonizar mi investigación fue súper clave para mí para poder posicionarme desde el lugar que yo hablo que no soy mapuche yo no soy mapuche otra persona tendría que ir a hablar una persona mapuche que conozca que hable mapudungun no yo así que cuando hablé con los estudiantes y los profesores de esa universidad a partir de esa base en el lugar del aula es de alguien que está afuera ¿cierto? podría ser winca que si tengo alguna mezcla mapuche que no sé puedo ser champurga como se llaman ellos mismos a la mezcla de mapuche con winca pero no soy mapuche entonces ¿cómo más podría aportar a esta conversación? yo trabajo en un colegio tengo una alumna que está haciendo una investigación que va a ser corregida en el extranjero y ella está trabajando con la mujer mapuche entonces ha sido súper bonito ver el crecimiento de ella como la conversación de ambas ella tiene 17 años como la conversación entre ella y yo ha ido enriqueciendo nuestra nuestro mi conocimiento porque yo le digo bueno ¿por qué vas a escribir de los mapuche? si tú no eres mapuche porque me molesta ser rubia y que a mí me traten bien y que los que tienen la piel oscura los traten mal por eso hablo por eso quiero hablar entonces creo que en ese sentido es lo que yo podría aportar entiendo que lo que nos toca ahora es leernos leer a nuestros autores leer autores de la India leer autores y críticos de África de Latinoamérica citarnos entre nosotros construir un saber entre nosotros y muy importante también poder difundirlo a las personas que están fuera de la academia porque estamos todos en el fondo afectados por lo mismo por un colonialismo que no vemos que no que no por lo tanto no filtramos y sería bueno empezar a escuchar nuestras propias cosas ese podría ser mi aporte Cecilia gracias Pati bueno me encanta todo lo que presentaste fue así como una historia y me quedo con la misma inquietud que tú fíjate con el tema de cómo descolonizar la investigación cómo también hacer este acuerdo tácito de citarnos de que nuestros propios trabajos no queden ahí bajo el escritorio de empezar a generar nuevas combinaciones me parece súper interesante esa imagen se me había quedado algo en el tintero entre las cosas que a mí me impresionó más en este trabajo de investigación es que en la novela de Acosta que habla sobre Goa sobre el enclave colonial el narrador nos da a conocer un pensamiento de esta diferencia del color de la piel porque la diferencia del color de la piel establece jerarquía las mismas palabras emplean los autores mapuche en violencias coloniales en el walmapu las mismas palabras es imposible que se hayan leído sin embargo está la misma problemática ¿ya? entonces tal vez en algún minuto me dijeron ¿cómo vas a hacer conversar esas dos narrativas tan dispares? es que tenemos problemas comunes producto del colonialismo tenemos problemas comunes tenemos que buscar soluciones en conjunto eso quería agradecer y ahí también ahí como que brota ¿no es cierto? la esencia de la literatura comparada que es hacer estas trenzas que finalmente nos dan la respuesta en el reflejo del otro muy apasionante ese tema gracias Pati vamos a seguir con compañero de tantas instancias Enrique Cisternas con su trabajo literatura expandida y poéticas de la expansión en la literatura digital latinoamericana muchas gracias Cecilia buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando un poco para enlazar la forma en la que han ido mencionando sus proyectos de tesis quisiera mencionar cómo llego a las literaturas digitales que es también con un curso de la universidad de Playa Ancha el curso de poesía que tuvimos con el profesor Luis Correa Díaz profesor y poeta que también ha incursionado dentro de los espacios de la digitalidad y la literatura en ese curso uno estando siempre como estudiante de doctorado tratando de buscar cómo encauzar las distintas inquietudes que tiene uno sobre la literatura sobre las investigaciones ese curso me llevó a repensar una idea que estuvo presente casi siempre dentro de mi formación como profesor y magistra y era que existían literaturas en el mundo electrónico en el mundo digital pero que de alguna forma no eran tan consideradas dentro de la propia academia o dentro de lo que podríamos decir el canon impreso de la literatura el curso del profesor Díaz aportó en ese sentido a darnos cuenta de que si había un cierto impulso de ver mirar criticar reflexionar respecto a estas formas digitales formas de la literatura digital dentro del siglo 20 y yo creo que por eso por tanto por el deseo de buscar un espacio desde el cual hablar respecto a esa literatura es que fui encauzándome hacia esa área entonces centrando ahora en el en el proyecto mismo mi proyecto se titula literatura expandida y poéticas de la expansión en la literatura digital latinoamericana un poco para centrar la discusión vamos a entender a grandes rasgos que la literatura digital es aquella que se crea y se consume en entornos digitales es necesario digamos la participación del lector activo y una máquina o aparato tecnológico desde el cual podamos acceder a ese a esa literatura o a esa obra creada entonces de ahí vamos a cerrar un poco lo que vamos a entender por literatura digital y que se va a entender por expansión la expansión viene de ese tránsito de la literatura hacia esos entornos digitales es decir preguntarse por qué la literatura tiene que estar dentro de tiene que tener un lugar dentro de los entornos digitales porque la idea de lo literario se puede producir dentro de un entorno digital y esa es como la idea que uno tiene que al expandirse en el espacio digital de la cibercultura moderna o hipermoderna como queramos decirla la idea de lo literario se descentra un poco de su núcleo impreso y transmuta o se vuelve otra cosa distinta al dejar de lado su propia naturaleza impresa y comienza a convivir con otros medios de expresión medios que implican movimiento medios que implican sonoridad medios que implican instantaneidad coparticipación entre el lector y la obra que está consumiendo todas esas ideas que están presentes dentro del ámbito o de los entornos digitales entonces la idea digamos de que estas existen literaturas que expanden su modo de ser a entornos digitales va de la mano de la idea de que estas mismas expresiones que en las cuales quiero indagar presentan ciertas poéticas de las expansiones es decir son autorreferencialmente expandidas en el modo de ser de sí mismas ellas mismas hablan o se refieren a esa propia expansión de la literatura hay una especie de meta poética respecto a esta propia expansión entonces básicamente es pensar esas expresiones de la poesía digital y como estas mismas reflexionan respecto a su estatuto dentro del mundo digital eso básicamente en cuanto a los conceptos del proyecto y todo respecto a las poéticas de la expansión pero centrándonos un poco en la en la idea del conversatorio que es cómo esta literatura plantea cierta función social hay algunos elementos que también se tocan en el proyecto respecto a cómo vamos a considerar este tipo de literatura qué impacto tiene dentro de la sociedad o sea quién consume esta literatura si bien esta literatura está dada para utilizarla junto a los medios tecnológicos por ejemplo el smartphone el tablet el computador están siempre en contacto o dialogando con nuestra tradición impresa nuestra tradición literaria digamos o ciertamente con el canon literario muchas veces están desde el barroco español haciendo enlaces con las vanguardias históricas todo es como un gran diálogo de muchos textos e hipertextos entonces cómo entra esta literatura a incidir en los entornos sociales o las formas de expresión del discurso social si tomamos la idea de Mark Angenot que el discurso social es todo aquello desde lo que se habla en los medios impresos digitales y electrónicos y también el discurso social es una especie de sistema regulador de lo que se puede decir y de lo que se puede narrar las literaturas digitales en cierto modo vienen a subvertir un poco la idea del entorno en el que se inserta por ejemplo existen plataformas de comunicación como Twitter que tienen cierta idea de su funcionamiento funcionan como mensajes breves de noticias de informaciones pero no tienen en su programa en sí en su programación en sí no está la idea de ser una plataforma de expansión literaria pero de alguna forma hay autores que han construido relatos han construido historia han construido un imaginario literario dentro de esas plataformas y lo mismo sucede en Twitter en Facebook en Instagram que la expansión literaria desborda los límites en los que esas redes sociales por ejemplo plantean su funcionamiento no están pensadas o programadas para la presencia de lo literario ahí entonces esa es como la expansión que hace la literatura hacia unos entornos en los que no está pensada para estar ¿ya? y ¿por qué necesita estar en esos entornos? es porque también son parte de nuestra vida cotidiana actual digamos no nos resultaría muy difícil pensar un mundo donde ya no existan las redes sociales puede que existan otras formas en un futuro inmediato otras formas de redes sociales pero imaginar un mundo sin internet sin conexiones o sin estos enlaces ¿ya? es bastante difícil y más un imaginario catastrófico donde los impulsos electromagnéticos destruyen toda nuestra tecnología ¿ya? entonces la literatura viene a hablar respecto a esta condición de nosotros frente a la tecnología cómo nos relacionamos con ella cómo transamos nuestra vida con las tecnologías y estas expresiones digamos de por ejemplo los textos del profesor Correa Díaz como este que se lo pueden ver acá los explicables poems nos hablan sobre esa condición de cómo nosotros vivimos inmersos en el mundo con la tecnología lo que eso implica también de beneficioso para nosotros como también los males respecto a la soledad al aislamiento al individualismo ¿ya? todas esas cosas la está hablando la poesía pero no solamente como un lenguaje común sino que usando la tecnología para expandir el modo en el que se consume la literatura o el modo en el que yo puedo convivir como lector con la literatura y la tecnología por ejemplo un poema como el el fin de la cosmología ¿ya? un poema impreso como cualquier otro pero yo necesito ya de la máquina de un lector de códigos QR para poder comprender completamente el poema porque ya pasa a ser parte de ese enlace pasa a ser parte del texto pasa a ser un medio semiótico propio de este de este poema y nosotros tenemos que ser capaces digamos de transar qué es lo que está haciendo cuál es el gesto que hay ahí uno de los gestos de Correa es que el lector pueda salir del texto pueda salir de la de la lectura lineal por ejemplo ¿ya? ¿qué pasa si yo me voy al video que está enlazado y me quedo viendo cómo me quedo viéndose documental respecto al fin de los tiempos y cómo nuestro universo va a explotar ¿ya? y me olvido del poema ¿ya? me voy a ese puedo volver después al poema también ¿ya? y pensarlo desde ese ese documento digital que revisé volver a ver por qué estaba ahí ¿ya? y después puedo ver ese mismo clip ya sea del fin de los tiempos o de una escena de Matrix o de una canción de Pink Floyd puedo verla nuevamente sin pensar en el poema que acabo de leer probablemente no sea así porque los enlaces son los que importan acá ¿ya? cómo se entrelazan las literaturas por eso es importante también el hipervínculo el hipermedia digamos porque es lo que importa el enlace que nosotros realicemos dentro de las distintas estructuras discursivas que se nos permiten en la red ¿ya? eso básicamente es como pensar la función social de lo digital dentro de este proyecto así que muchas gracias por escuchar gracias Enrique y creo también que como hablábamos la otra vez de alguna forma estas propuestas digitales también nos enfrentan a un nuevo escenario que también es la democratización del ambiente editorial ya finalmente ya no hay que pasar por 800.000 filtros de muchas personas que revisen y que juzguen el trabajo antes de llegar al lector sino que también es un poco este lector el que va juzgando el que como decía Enrique o se queda en el texto o pasa o vuelve ¿no es cierto? el universo del trabajo literario se vuelve muy dinámico así que muchas gracias Enrique bien para finalizar voy a presentar mi trabajo que se titula narrativa de imágenes fotográficas formas y dispositivos para una narrativa de la violencia también como al igual que el trabajo de Luisa tiene unos títulos muy largos pero vamos a ir también separando cada uno de estos conceptos para poder llegar a entender un poquitito de qué se trata a ver para partir bueno comentar que mi trabajo doctoral parte inicialmente como como la necesidad de una respuesta a una pregunta vital mía más bien como biográfica ya en mi familia mi abuelo fue ejecutado político de ferrocarriles del estado en San Fernando San Bernardo perdón y de niña siempre tuve la inquietud de cómo poder contar esa historia finalmente yo la había recibido desde muchos lugares pero esa recepción de la historia nunca había sido lo suficientemente nutrida como para llegar a visibilizarlo también por un tema de rango etario yo no lo conocía pero sí conocí toda la vertiente de trauma de dolor de falta de elipsis en la historia respecto a lo que me comentaba mi madre mis tías etcétera y afortunadamente llegué al doctorado de la Upla y me encontré con Daniusca González que es una maravillosa profesora guía que es la profe guía de mi tesis en donde ella llegó a justamente yo creo que no zarosamente al concepto de cómo narrar la violencia y a partir de ese momento fue como el Big Bang como que yo dije no, esto es el sentido de todo necesito poder desenlazar mi relato biográfico y por supuesto cuando uno intenta desenlazar su propio relato se conecta inevitablemente con todos los otros relatos y de ahí parte un poco esta intención de poder dar respuesta a cómo contar la violencia cómo acercarme al fenómeno cómo nombrarla cómo observar un discurso que ha sido silenciado y en este caso desde mi propia biografía cómo acercarme a un discurso que incluso es desconocido pero que necesito enlazar entonces es a partir de de ese punto que me acerco a esta necesidad de narrar la violencia pero también desde el punto de de cómo vincular esta narración con la imagen fotográfica al respecto siempre he tenido una relación estrecha con la necesidad imperiosa de crear desde distintos ámbitos de la plástica por lo que para mí la imagen siempre la he visto desde un punto de vista de la imagen como narración y también de la narración con la imagen me gusta mucho ese juego y para aspectos de la violencia la exploración de material respecto a experiencias de la dictadura que está registrado únicamente en fotografía me pareció definitivamente apasionante en cuanto de que este material ayudaba colaboraba en la relaboración de las hipótesis y que también en combinación con el trabajo literario generaban un discurso que era muy potente para eso yo después de varias decisiones decidí trabajar con Nona Fernández con Álvaro Bizama con Diego Zúñiga en el caso de estos tres autores teníamos la reiteración de esta combinación de la presencia de la fotografía dentro de su narración para poder plasmar para poder extractar las vivencias de la violencia política teníamos relatos en donde se contaba una historia pero muchas veces el el narrar esta historia se combinaba con la presencia de una imagen que era descrita y que era descrita desde el ámbito literario pero que en su misma descripción se trasladaba hacia el universo de lo que nosotros tenemos en nuestro imaginario entonces de esa forma aportaban a la recuperación de las memorias y a la revelación de lo contado de lo no contado entonces es desde ahí que yo ingreso a poder pensar que la combinación entre narrativa y imagen fotográfica podría servir como un dispositivo para la narrativa de la violencia ¿desde qué punto? por ejemplo desde el punto de lo residual desde el punto de poder mirar una fotografía como evidencia de poder leerla de poder sentir lo que haya pasado y poder generar de ahí una narración pero la narración desde ese punto se suscita como un extracto de lo que yo estoy viendo y eso tiene relación con el carácter documental de la fotografía que en el fondo la fotografía también es imprescindible para lo que conforma el archivo histórico porque captura el instante observa las circunstancias observa la época permite un acercamiento mucho más intenso que una narración por sí sola ¿ya? entonces en esta combinación los espacios son representados de una forma distinta ya que se advierten acontecimientos se profundiza en ellos la lectura se extiende mucho más allá de la imagen porque también hay una condición simbólica ¿no es cierto? ahí aparece una infinita cantidad de posibilidades de lectura también hay un poco dialogando con el concepto de obra abierta de Humberto Eco ¿no es cierto? que tiene que ver con estas infinitas lecturas que también van dependiendo de la cantidad de lectores y de las experiencias que tengamos y bueno desde lo que más me interesa es el tema de poder dilucidar las cosas que ya ocurrieron volviendo un poquitito al punto inicial de lo que es esta jornada para mí la labor social de lo literario se inscribe directamente en el proyecto en base a que las representaciones de las instantáneas de la violencia se conectan con la necesidad de revelar lo que no es mostrado abiertamente y esta necesidad de revelación es algo que está fuertemente arraigado con un compromiso ideológico la necesidad de contar de plasmar de dejar de poner como un foco de discusión en la sociedad también tiene que ser parte de la literatura y aislarse un poco también de esta concepción de la literatura como un terreno que está dado únicamente a la diversión a la entretención y a la fantasía o sea porque la realidad no puede ser también suficiente para poder generar un discurso que sea literario y por qué la literatura también viceversa no puede construirse en un discurso directo de la realidad y de lo que no revela la realidad en ese punto hay yo diría que hay una conexión que es inevitablemente política en el sentido de que también tiene que ver con la revelación de lo no oficial estas fotografías no no están situadas desde el discurso del oficialismo sino que tiene que ver con el margen con lo que se quiere ocultar con lo que muchas veces puede producir desagrado con lo que es como ver una imagen de una película gore es como lo vemos y nos traumamos también al mismo tiempo pero es necesario mostrarlo también porque ocurre porque existió porque porque está ahí entonces en ese espacio se convierte en un espacio de compromiso con la denuncia la narración no es solamente una lectura sino que también es una acusación es una escritura que no es neutra sino que va a construir un hilo un espacio en donde esos registros de la violencia también son un impulso moral de justicia y desde ese espacio es indiscutible que también las verdades se pueden construir a partir de otros discursos pero pero el carácter ficcional desde mi punto de vista personal lo hace particularmente interesante porque porque la ficción no es necesariamente lo opuesto a la verdad también nosotros podemos ir explorando desde la misma ficción para llegar a esas verdades que han sido ocultas yo en ese sentido me siento muy de la mano con el trabajo de Luisa porque también tiene que ver con esto de poder escudriñar en las cosas que están ahí como por abajo en lo que no se ve mucho particularmente si yo comencé con este trabajo doctoral a partir de estos discursos de violencia de la dictadura y también conectado con lo que es la literatura de los hijos cuando fue el estallido social me pasó algo que que tenía que ver con otorgarle un mayor sentido al trabajo que estaba haciendo porque empecé a vivir en carne las cosas que estaba investigando muchas imágenes se repitieron muchas sensaciones y y dije no hay una necesidad social de contar la violencia no solo desde la dictadura no solo desde la literatura de los hijos sino también de lo que vivimos a diario y ahí incluso se me abrió aún más el campo de la investigación doctoral y fue fue tremendo porque bueno aparte de poder aumentar el corpus le generó un sentido vital a la investigación que fue fue muy muy nutritivo para mí también desde ese punto y bueno ya para para terminar un poco con con el análisis que quería proponerles desde mi perspectiva personal entonces es lo que me ha anclado un poco a a querer generar este proyecto el el que no solamente la literatura sea un espacio de diversión o de producción de conocimiento sino que también en particular lo que es el trabajo científico con la literatura pueda ser un espacio de diálogo ético de en donde se muestran las experiencias de violencia en donde nos atrevamos un poco a a imaginar lo inimaginable ahí por ejemplo uno de los de los autores de cabecera del proyecto doctoral es Didi Uberman ya con el tema del PCA todo también el poder comprender la realidad es de un modo más complejo el salir de la inercia y y de alguna forma poder detener esta máquina que nos tiene a todos anclados un poquito en lo mismo de del silencio de lo que cuentan en los medios de lo que se oculta una necesidad de de visibilizar de una forma quizás más descarnada la violencia y también con ello generar mayor conciencia de que en el fondo en violencia se está como decía Chung Han ahora justo estaba leyendo un un libro sobre la violencia y bueno parte con eso en violencia se está siempre el tema es que no se tiene la la conciencia y yo creo que la literatura con su función social nos saca de esa inconsciencia y por tanto si estamos problematizando estamos planteando preguntas y con ello podemos generar movimientos y y soluciones y ojalá que así sea así que bien de eso se trata mi mi trabajo ahora quisiera invitarlos invitarlas a poder generar preguntas Macarena no sé si habrán preguntas por la transmisión o si partimos con las preguntas de parte de los expositores si tienen alguna pregunta Luisa Enrique Patricia yo tengo una pregunta para Enrique o más que nada un comentario y la cuando estuvimos conversando de esta mesa también yo había pensado un poco que la la literatura digital estas formas digitales de expresión literaria también conversan un poco con los artefactos de Parra ¿cierto? y me acuerdo que Ceci dijo claro como que se cuelga en la red y yo pensé en la literatura de Cordel quizás la literatura está siempre en plena evolución ¿cierto? y esto que se cuelgue en la red como el Cordel ¿cierto? como la literatura de Cordel me parece que está muy relacionado uno con otro igual son acciones que requieren de un lector activo ¿cierto? como el de Rayuela también no vamos a ser solamente pasivos en la literatura electrónica digital la experiencia mía es que me invita para poder acceder a todo lo que me quiere decir que es mucho mucho tengo yo que ser participante ¿cierto? ¿cierto? Enrique Claro o sea parte de la literatura digital trata de hacer una especie de genealogía de su de su tránsito muchas veces colgándose de las colgándose tomando el concepto que planteas de las expresiones de la vanguardia en todas sus posibilidades que podía ofrecer en su momento la la hoja impresa ahora tratando de experimentar que eso es como una de las cosas fuertes del de la narrativa o sea las literaturas digitales que es ver el el computador el entorno digital como un laboratorio de experimentación estética finalmente ¿ya? donde pueda digamos hacer no solamente participar a un texto sino que distintos otros medios de expresión donde van confluyendo ahí la literatura está participando de esos distintos modos de significar a través de videos de imágenes de movimientos de enlaces de distintos elementos y esa imagen digamos que tú dices del cordel que siempre yo creo que también está presente dentro del imaginario de lo digital o sea el enlace que es un recorrido una cuerda un un ancla que nos lleva a distintos puntos ¿ya? y es el el lector el que va digamos navegando dentro de ese de esos recorridos ¿ya? no sé si contesto tu pregunta o aprovechando que tengo el micrófono también vamos a hacerle una pregunta a Cecilia tú mencionas el poder que tiene la imagen dentro de las narrativas que estás analizando ¿ya? y yo me pregunto si en esa narrativa el el mismo texto trata digamos de potenciar la idea de la imagen o la imagen por sí misma ya es potente respecto al mensaje que está transmitiendo ¿cuál es el cómo conviven o discuten o se contradicen los textos y imágenes? bueno ahí tú tú llegaste a una de las digamos de las de las conjunciones más críticas de lo que ha sido el trabajo doctoral es finalmente ¿qué fue primero? el huevo la gallina ¿ya? por ejemplo desde la perspectiva de la imagen dentro de la narración yo diría que es algo que se complementa hay una hay una noción de forma y de dispositivo también ¿ya? que en donde nosotros podemos ver la imagen desde distintas perspectivas podemos tratarla desde la desde el ámbito simbólico desde la noción de resto también como una evidencia de algo que está ocurriendo o desde la perspectiva también por ejemplo de Agamben como algo que ya ocurrió también existe esa posibilidad entonces en la combinatoria de narrativa e imagen es como que me colabora en esta necesidad de contar y viéndola desde la noción de la imagen única la imagen para mí en sí tiene inserto en una narrativa es algo que colabora en poder ver yo cuando veo una foto de infancia veo esa foto y esa foto me está contando algo yo lo voy descifrando por ejemplo en en una Fernández en la novela Chile en Electric aparece inserta una foto de infancia en un caballo en en la plaza de armas y esa esa foto que empieza a describir que también está desde aspectos formales de la edición es muy interesante porque la foto también está ahí entonces uno se encuentra con la narración y después tiene la posibilidad de leer la foto entonces eso lo vuelve doblemente interesante porque tenemos por un lado la voz narrativa que nos va desmenuzando esta foto el contexto las sensaciones los aromas los colores y por otro lado tenemos la foto en sí que por temas de me imagino relativos a la edición estará en blanco y negro o si fue intencionada no lo sabemos habría que preguntarle y yo puedo volver a leer puedo hacerlo por separado o puedo entrecruzarlo tengo esas dos posibilidades como también ocurre por ejemplo en Visama donde yo tengo una foto que está descrita narrativamente en el texto por ejemplo en el brujo ahí no tengo la foto no tengo la imagen pero tengo la descripción narrativa que me traslada a el espacio de la imagen fotográfica y entre ambas surge esta explosión de información y de posibles lecturas no sé si me expliqué bien con la después sí me parece buena el alcance porque también dentro de los entornos digitales está esta idea de cómo convive la textualidad con los otros medios cómo se complementan cómo discuten entre sí o cómo chocan entre sí esos distintos medios de expresión como tú dices en algunos casos se potencia y uno tiene su propia narrativa y el otro también tiene su propia narrativa y en esa conjunción existe esta idea de expansión también como lo digo muchas gracias más preguntas Macarena me me mostraba un comentario más que una pregunta sobre Bruno Vidal ya le comenta por ejemplo escribe desde la perspectiva del torturador en el caso de la poesía de Bruno Vidal cierto de lo que él escribe él está haciendo una personificación ya él está tomando un lugar cierto en una voz está usando una voz para reflejar cierto cómo se refieren al mundo cómo ven el mundo las visiones del mundo que tienen los torturadores y los torturadoras y de esto resulta a veces chocante cuando uno lo lee ya sin conocer como el contexto hay personas que por primera vez lo conocen y piensan que realmente cierto el escritor está hablando desde una posición digamos personal ya pero acá juega mucho el elemento ficcional porque se crea algo ya a diferencia de las personas que testimonian ya en este corpus del que yo les he hablado está por ejemplo el mocito de la dina ya Jorge Lino Díaz que está de escondido por ahí viviendo así como paria sabiendo que en cualquier momento cierto o o lo matan o o se va a preso o qué sé yo está el personaje de Milestay como el delator de sus compañeros en el fantasy Nancy Guzmán son personas que están dando su testimonio pero que está verificado por los hechos y esa sería la diferencia cierto como hablaba un poco Cecilia también de estos silencios me gustaría un poco acotar también acerca de estos silencios porque el silencio en el género testimonial yo lo empecé a analizar en dos sentidos ya en este del decir como decir para las víctimas era tremendamente complejo este decir el testimonial porque estaba el trauma la herida ¿ya? en cambio para el torturador el silencio lo usa a su favor ¿ya? ahí no hay no está el trauma ahí no está el duelo ahí lo está usando entonces se contrastan estos silencios y y lo que hace más todavía el pensar cierto que el mal esto del mal o de los idiotas morales ya que también habla Bilbeni se puede traspasar cierto a una conversación frontal como si uno estuviese conversando de cualquier tema cotidiano ¿ya? y no del peso que tuvieron los hechos eso muchas gracias Luisa ¿tenemos más preguntas? a mí me gustaría hacer una pregunta que justamente surge desde el motor que nosotros tuvimos como organizadores de las jornadas que fue preguntarnos qué alcances o qué limitaciones habíamos tenido nosotros para desarrollar nuestras propias investigaciones en este marco de la crisis sanitaria ¿cierto? como justamente ocurre que cuando nos enfrentamos a estas crisis surgen otras crisis internas o surgen otras inflexiones u otras obturaciones dentro de nuestros proyectos de investigación entonces entonces tú Cecilia lo mencionabas un poco también ¿cierto? a propósito del estallido social como ese acontecimiento te hizo revisar tu propio corpus o revisar esta genealogía ¿cierto? y convengamos en que este contexto nos ha afectado a todos y a todas y también en nuestros propios quehaceres investigativos ¿no? Sí yo creo que en ese sentido yo he tenido así como fue como una montaña rusa constante he tenido como mucho no ha sido un solo estado el tema como mencionaba del estallido social me hizo reemplantearme y como fue como una especie de renovación de voto con el tema que había elegido y con sentir que realmente era algo que me hacía pulsar que me llamaba que me me hacía generar un compromiso investigativo que yo creo que es esencial si no hay un compromiso investigativo con lo que estamos haciendo es súper difícil desinflarse por lo menos yo me conecto con las cosas desde ese lugar y para mí en ese sentido fue algo positivo me generó una sed de querer continuar con la investigación entrando en la pandemia también las cosas fueron de inicio favorables ya que voy a ir un poco más a lo doméstico yo soy madre de tres hijos y eso me impide mucho participar en instancias de diálogo como esta el hecho y investigativamente las académicas que somos madres estamos en 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 un digamos en una plena desventaja de poder trasladarnos de participar en congresos de poder financiarlos de poder llegar nuestra voz con nuestras investigaciones y nuestros aportes a esas instancias por lo general nos quedamos encerrados en el ámbito de la universidad o por aquí allá una vez al año así como dejando todo súper arreglado y voy porque por mucho que tengamos muy buenos compañeros estamos también en otras labores que que son así entonces finalmente a mí ese espacio de la pandemia de poder estar un poco encerrar la casa me permitió participar de muchos conversatorios de poder discutir con otras personas mi trabajo académico poder generar por ejemplo esta instancia quizás para mí habría sido súper difícil pensar en viajar un día viernes a Santiago y demás poniéndolo como un ejemplo pero por esa parte funcionó bien pero avanzando los meses obviamente se vino un desgaste se vino un pesar aparte bueno yo también trabajo como profesora en educación media y hemos tenido un desgaste laboral muy significativo sumado con mi trabajo en la universidad de Esbello y también con el trabajo doctoral por lo que se convirtió en una trinidad un poco compleja y y ahí entre inflada y desinflada de de ganas de desgano pero finalmente intentando concretarlo porque también desde volviendo un poco a lo que señalaba anteriormente ya establecí el compromiso con lo que estoy haciendo entonces siento que debo continuarlo ya me encuentro en una fase más bien cercana al cierre ya tuve mi examen ya estamos ahí en los descuentos como se dice así que hay que jugársela bueno y también por temas relativos a lo que es estudiar en Chile que es muy difícil y para las mujeres también es muy difícil estudiar y sostener una una carrera de posgrado hasta el final o sea es cosa de ver las estadísticas y después ver en qué se traducen esas carreras y esos títulos si vamos a continuar con un trabajo de que hacer científico si vamos a encontrar algún cargo que de alguna manera en un espacio en donde se nutra con lo que nosotros sabemos hacer queremos programar etcétera entonces me parece también significativo desde el ámbito de ser una de poder colaborar a la investigación científica que venga desde las mujeres y en comunión con todas las otras elecciones vitales que he tenido como ser madre también así que esa ha sido como mi pandemia no sé si alguien más quisiera contar su experiencia si yo podría contar también que claro yo trabajo mucho tiempo en el colegio alemán y tengo un cargo modestamente lo digo la verdad porque yo soy la jefa de departamento pero tenemos un espero que diga lo mismo mis colegas tenemos un sistema democrático ¿cierto? pero además tengo la jefatura de curso y ha sido muy yo soy honesta si les digo que yo trabajo de lunes a viernes de lunes a jueves hasta las 11 de la noche en el colegio desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche en el colegio de repente hago una pausa de una hora para almorzar otra hora para tomar 11 pero es muy intenso y el fin de semana lo dejo o para corregir del colegio o para trabajar en mi tesis o estas instancias esta instancia la que tuvimos cuando nos juntamos antes y esta instancia para mí las instancias de volver a mi tesis de corregir mi tesis son como vacaciones lo podría decir así son donde aquí no me gusta hacer clases me encanta hacer clases pero es tan frustrante esta distancia con los estudiantes ¿cierto? yo soy profesora porque me gusta la relación con los estudiantes entonces lo que me proporciona en este minuto como el placer intelectual el carrete del fin de semana es trabajar en mi tesis se fijan trabajar en mi tesis descubrir nuevas cosas volver a corregir entonces lo ha dificultado indudablemente lo ha dificultado la decisión lamentable del ministro Figueroa de darnos vacaciones en abril significó para mí poder terminar el último artículo de mi tesis ¿cierto? y la semanita que nos dieron en agosto significó para mí terminar la tesis completa no sé terminar normal y todo pero sí estamos muy demandados de tiempo de trabajar en este sentido ha sido muy difícil la parte de investigación la de la charla lo otro ha sido concuerdo con Cecilia mucho más fácil más fructífero mucho más enriquecedor pero el trabajo es complejo pero no es una queja digo no a que es complejo eso bien ¿alguien más quisiera decir algo? sí mira me uno por supuesto a los comentarios de ustedes porque también soy profesora y este año ha sido particularmente extraño porque no ha hecho pasar de una emoción a otra en muy poco tiempo al principio a mí me parecía una ventaja estar en la casa pensaba que iba a tener más tiempo para poder escribir para poder desarrollar el proyecto para ir escribiendo la tesis y me di cuenta que el trabajo era demasiado demandante y a esta altura ya yo creo que queremos que termine luego el año es demasiado demandante entonces compatibilizar todo eso dentro de un mismo espacio doméstico creo que es complejo las ventajas que he visto son similares a las que se han mencionado como poder no sé tener contacto por Zoom con personas que quizá no tienes alcance poder participar de congresos poder estar presente en charlas en ese sentido te da una ventaja esto que estamos haciendo ahora mismo ya poder estar en este momento cierto desde nuestras casas o poder movernos en nuestro espacio pero claro funciona paradójicamente ya hay momentos en que uno quisiera que todo volviera atrás y pudiéramos retomar una vida cotidiana que no tenemos ahora y en medio de una situación crítica en el país que es la violencia que vemos a diario no es menor que tantas personas estemos trabajando los temas de violencia y de marginación y de segregación son temas que son también nuestros temas cuando uno elige un tema de investigación parte como dice Cecilia también una parte de nosotros está ahí una parte de nuestro interés viene por algo personal también y que después no se da cuenta nuestra persona también es colectivo y me parece que el tema de la violencia que se está dando en Chile vuelve a rememorar situaciones que son escabrosas pero que pensamos que en este tiempo que existe tanto organismo internacional quizás se podía mediar y al darnos cuenta que no yo creo que eso también nos afecta en nuestras investigaciones porque yo pensaba la otra vez estoy escribiendo sobre esto mientras está ocurriendo y sentía me sentía en un momento como que estaba un poco frívola si decirlo de alguna forma como estoy apasionada en un tema que es doloroso para muchas personas pero que a la vez está sucediendo ¿ya? entonces eso también también nos hace como pensar pensar más nuestro tema relacionarnos más profundamente también hay un compromiso mayor que ahora yo creo que con todos los temas que estamos trabajando por ejemplo Enrique que trabaja con el tema digital ahora estamos todos acá digitalizados nos vemos obligados a hacer todo esto a través de redes sociales tuvimos que aprender a usar esta plataforma y muchas otras cosas entonces creo que de alguna manera nos afecta ¿cierto? física simbólicamente a todos nosotros gracias Luisa Enrique quisieras mencionar algo bueno ¿qué más se puede decir de todo lo que han dicho? casi como una voz común respecto a ¿cómo nos pilla esto como investigador? es decir los beneficios que puede tener el contar con más tiempo en la casa fuera de otras las preocupaciones pero también un desgaste respecto a lo laboral a lo anímico a las preocupaciones o a los distintos otros trabajos que uno tiene dentro de de la casa ¿ya? y compatibilizar eso siempre se hace complicado dentro de las bondades de esto es como es ver un poco como ciertos sectores no hemos como decirlo reconciliado con lo digital es decir hemos visto en él un aliado para distintas instancias de comunicación de compartir de de estar presente entre comillas con las otras personas por ejemplo con esta instancia en la que estamos nosotros aquí conversando mientras otras personas en sus casas también nos están viendo un poco las bondades que tiene este este momento pero ciertamente está unado con las dificultades en en todo sentido laborales anímicas y de todo no sé si uno puede agregar algo más respecto a todo eso que hemos dicho hasta ahora y yo concuerdo contigo Enrique al parecer es una voz común y que se extiende tanto a lo largo de la academia como también yo lo puedo ver en lo que es la docencia en colegios en escuelas hay un desgaste que es notable y bueno esperamos que también pueda terminar lo antes posible en el en el chat hay algunos mensajes Lorena Quintero hola a todos y todos saludos desde Casa Blanca nos mandan y también hay otro post que dice tremendo el eco de la violencia colonial aún retumba hasta nuestros días si bien hemos avanzado en ello como podemos evidenciar más rápido la violencia más brutal esa que es cotidiana que asumimos como normal que es parte de la construcción queramos o no de nuestra identidad cultural latinoamericana muy interesantes temas de investigación gracias por compartir sin duda no es cierto la violencia del cotidiano es la que está más inserta la más silenciosa y la la que más nos hiere lo importante es tener conciencia de de que está ahí si yo quería agregar algo después de haber escuchado a a Enrique y después de escuchar tu trabajo yo creo que ustedes también tienen que ver muchos de ustedes recibimos este texto que salió en noviembre creo yo la historia de Paremann cierto que a través de la foto de este joven que está detrás de un disco pare cierto se genera un superhéroe y hay un joven que firma que escribe en Instagram cierto como el borrador oficial que hace toda la biografía desde la primera persona de este superhéroe Paremann cierto a través de esta imagen de esta foto y de alguna manera la exposición que hicieron ustedes dos me recordó ese fenómeno literario y yo insisto o sea creo que es bueno que la la academia se salga de la academia que explore esas otras expresiones la fotografía aparece ahí como como un recurso testimonial pero también tiene una tiene una composición tremendamente artística esa imagen de este joven así y que da finalmente voz se convierte en una voz narrativa bueno eso quería acotar que de alguna manera bueno todos nosotros nos vimos impactados por lo que ocurrió el 18 de octubre del año pasado y todas las violencias que hemos visto que hemos sufrido todos los que a los que no nos dan voz cierto pero igual igual nos hacemos escuchar eso que sus dos exposiciones me hicieron recordar esa esa manifestación de ella gracias Pati ahí no es cierto tenemos también como evidencia bueno los muros censurados del estallido social en Plaza de Dignidad era una narrativa preciosa tremenda dolorosa pero también muy muy incisiva bueno por algo los borraron y ahí también tenemos miles de de otros temas para generar ojalá más encuentros y más diálogos acerca de lo que de lo que estamos viviendo así que bueno Macarena te doy el paso agradecerte el espacio una vez más fue súper nutritivo poder conversar entre nosotros y y ojalá que sigamos reuniéndonos en este espacio sea la virtualidad o sea presencial así que muchas gracias a nombre de la comisión organizadora de las jornadas les agradezco enormemente su generosidad su interés también por participar y mostrar sus trabajos y sobre todo el diálogo todo este diálogo que podemos desplegar a partir de lo que estamos viviendo y revisar también cómo esos diálogos o estas crisis van resonando en nuestros propios proyectos como que en primera instancia podíamos ver que cada uno tiene su especificidad pero terminamos desembocando en un problema que es global y es común y como decíamos no estamos tan tan solos ni tan perdidos ¿cierto? así que les agradezco enormemente este diálogo extiendo el agradecimiento también a quienes se conectaron por Facebook a quienes comentaron y a Álvaro por hacer posible esta transmisión y ya para ir cerrando les invito a conectarse el próximo viernes 27 a la última sesión de las jornadas al mediodía vamos a tener un conversatorio entre la académica y profesora del Instituto de Estética de la Católica Lorena Amaro y la profesora investigadora de la Chile Darcy Dol y se van a encontrar en un diálogo muy interesante muy contingente también que se titula Autorías Femeninas Sujetos Estrategias y Campo Cultural y ya en este mismo bloque horario a las dos y media vamos a tener la última mesa de trabajo con estudiantes del doctorado de la Universidad de Chile así que nos vemos el próximo viernes y nosotros nos meteremos en contacto bueno muchas gracias gracias muchas gracias chao que estén bien gracias gracias gracias